invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Las siete de la mañana, cuatro minutos, son las siete de la mañana, cuatro minutos, saben que estamos a través de, qué buena, noventa y dos punto uno FM, estamos en el informativo del Eje Cafetero, también en Rizaralda TV, que es televisión online y en redes sociales para Colombia y el mundo. Hay un número de teléfono para que nos llamen en el momento que quieran participar en las entrevistas y sus comentarios, 606-342-1050. Y está también la línea de WhatsApp para que envíen audios y mensajes, 320-828-1752, 320-828-1752. La invitada a esta hora de la mañana es Angie Aguirre, abogada en formación, presidenta de Mujeres Liberales de Rizaralda y directora de la ONG Mujeres de Poder Colombia. Angie, un placer tenerla con nosotros nuevamente. Hola, veíamos por acá desde la campaña. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muy buenos días, Álvaro Fermín, extrañándolos mucho, contenta de estar aquí con ustedes de nuevo y efectivamente hace rato no nos veíamos, pero aquí estamos de nuevo. Bueno, estás ahora también, o siempre has estado con la ONG Mujeres Poder de Colombia. No, de hecho, la ONG se constituye este año, con lo que siempre he estado, es con mujeres liberales, que este año tenemos convención liberal y, bueno, nueva elección de organizaciones sociales dentro del partido también. ¿Y de dónde surgió la ONG Mujeres Poder de Colombia? Resulta que nace, o Mujeres de Poder Colombia, nace la necesidad de crear comunidad y experiencias entre mujeres políticas. Siempre nos enfocamos en el tema social, pero dejamos mucho a un lado el tema político, que es el que personalmente me apasiona y me encanta. Y nace estas necesidades del año pasado, de las elecciones, de las contiendas electorales pasadas, de crear esta comunidad con una amiga y socia que es fundadora de la ONG, que el destino nos unió como para este tema, de crearla con el fin de incidir en la toma de decisiones de aquellas mujeres que elegimos la política como carrera de vida, pero además articularla con esas mujeres empresarias, porque creo que entre las dos, que es la parte política y empresarial con enfoque de género, creo que podríamos dar nuestro objetivo, que es que las próximas contiendas electorales hayan no más mujeres participando, sino más mujeres electas dentro de las elecciones territoriales. Entonces, es una ONG que quiere trabajar a través de la formación integral de los proyectos, de las asesorías, de crear comunidad, de incidir en ellas y que vean un respaldo dentro de la ONG para que puedan seguir con sus liderazgos políticos. ONG Mujeres de Poder Colombia. Sí, así es. ¿Qué se pretende con esta ONG? Bueno, como te dije ahorita, nuestro objetivo específico y más ambicioso es eso, que las próximas contiendas electorales hayan más mujeres electas. Yo les voy a decir algo, yo sé que hasta a mi hora les encantan los datos, y nosotras hicimos un análisis a nivel departamental en Rizaralda, donde para las elecciones del 2019-2023 habían en los consejos municipales, en todo el territorio de Rizaralda, 1.314 aspiraciones, de las cuales 64.1% eran de hombres, frente al 35.9% que eran de mujeres. Para el año 2023 tuvimos 1.237 aspiraciones, de las cuales el 61.1% eran de hombres, frente al 38.8% que eran de mujeres. Entonces, aquí que vemos que hay muchas mujeres que quieren participar. Evidentemente, algunas, y yo ahorita que estuve en contienda electoral, no les voy a mentir, hay algunas que de manera consciente prestan su nombre porque necesitan rellenar o cumplir con una cuota de género impuesta por ley, pero hay otras que se toman esto muy en serio, quieren llegar, pero hay muchas limitantes obstáculos que no lo permiten. Con esas estadísticas que vemos, que siempre hay una ponderación más elevada en temas de hombres, en cuanto a la participación y elección, pero la de las mujeres disminuye. Pero también vimos que el tema de participación aumentó para estas elecciones. Habían más mujeres que querían participar que las elecciones pasadas de 2019, para 173 cargos que hay a nivel departamental de consejos municipales, de los cuales en 2019 quedaron 33 mujeres, frente a 140 hombres y actualmente 30 mujeres de 143 hombres. Entonces, aquí vemos que aunque la participación haya aumentado, la representación ha disminuido en cuanto al tema de género, pues de mujer. Entonces, la idea es motivarlas y seguirlas como alentando que los liderazgos no los dejen caer, sino que antes los fortalezcan para las próximas contiendas electorales. ¿Y dónde será el lanzamiento? ¿Y quiénes son las ponentes de esa ONG? Bueno, teníamos previsto hacer el lanzamiento la semana entrante, pero resulta que hay una ponente, pues que no puedo decir todavía el nombre, de talla nacional, que debido a la agenda de ella, pues nos tocó moverla para la segunda semana de junio. Pero el lanzamiento será la segunda semana de junio, que espero obviamente estar por aquí antecitos para recordarles la fecha y también por medio de las redes sociales les vamos a decir, van a ver ponentes, el Ministerio del Interior ha sido un aliado muy estratégico en este proceso, es uno de los que va a ser como ponente del evento, también la persona que les digo que es una mujer supertesa a nivel nacional que nos va a acompañar, mi socia fundadora que es publicista internacional también nos va a acompañar, pero antes del lanzamiento vamos a hacer unas pruebas pilotos con el Ministerio del Interior a partir de la otra semana, que vamos a ir a seis municipios a dictar obviamente talleres de liderazgo político y social a jóvenes y mujeres, vamos a estar el 21 en Apia y en Belén, el 22 en Marsella y en Santa Rosa y el 23 en Dos Quebradas y Pereira. O sea, están en el engranaje ahora. Sí, claro, estamos como en el tema de la implementación, de también las necesidades de los chicos, de las chicas, porque pues si bien es cierto vamos a fortalecer a las mujeres, no podemos dejar de lado los liderazgos también de jóvenes que son muy importantes ahorita para las próximas contiendas electorales, entonces se viene algo muy significativo y articulado desde lo nacional, desde lo internacional, porque estamos tratando de articular procesos con cooperación internacional, entonces estamos muy contentas con el tema. Allí dice de que se incrementaron, se incrementó la participación femenina en las pasadas contiendas electorales, pero han tenido en cuenta de que muchas solamente iban en el camino, las escogieron, oye tú quieres participar en este proceso, es que necesitamos completar una lista para la asamblea o para el consejo, nos consta de varios casos que así sucedió. Eso, ese incremento frente a lo que le acabo de señalar, ¿qué significa para ustedes? Que no es una participación real, sino digamos que un relleno, como ha venido sucediendo desde que la mujer tiene participación en las listas o son obligados a integrar listas con un número determinado de mujeres. Yo pienso que sí y no, porque siento que cada caso es muy específico y muy concreto. Si yo te hablo de manera personal, para los que nos están escuchando, el año pasado yo participé en una candidatura electoral como candidata a la asamblea por el partido liberal. Fui una de esas 12 mujeres a nivel departamental que solamente aspiramos a la asamblea y a mí nadie me dijo, a mí nadie me dijo, venga, présteme su nombre. No, yo lo hice porque yo levanté la mano, porque tenía la necesidad, porque elegí este tema de la política como carrera de vida, pero durante la contienda electoral que yo hice, yo soy una persona muy analítica y muy observadora y a mí me encanta estar manteniendo como informada de las demás también participantes y eso en últimas hice y me di cuenta que si bien es cierto, muchas mujeres son conscientes y yo te lo dije ahorita, son conscientes de que necesitamos tu nombre porque necesitamos completar la lista, porque obviamente la lista no pasaría si no se completa la cuota de género que impone la ley y lo prestan y no tienen ningún problema, pero muchas de esas mujeres que participamos el año pasado también tuvieron ese factor y es que iniciaron con este proceso con unas expectativas súper altas porque también al interior de los partidos les fomentan esta participación y les dicen te vamos a dar unas garantías, te vamos a ayudar con un proceso, pero resulta que ni siquiera a mitad sino iniciando el proceso te dejan tirada y me parecieron muy berracas muchas porque aun cuando tenían este panorama tan gris dijeron vamos a sacar esto adelante y lo vamos a trabajar con todas las limitantes, muchas de esas mujeres o la mayoría no somos de recursos económicos muy solventes, muchas de esas dejaron también de lado sus trabajos que estaban en ese momento para adentrarse a una campaña electoral, muchas también somos madres, entonces yo digo cuando se toma tan en serio estos procesos, ahí es cuando yo te digo si hay una real participación de la mujer, no podemos decir y generalizar que todas las mujeres entran como relleno de lista porque el ex dirigente de ex partido le dijo vengase porque si no entonces no nos va a pasar la lista, yo siento que también hay que partir del respeto de los liderazgos de las mujeres y yo veo demasiados de todos los partidos políticos y precisamente por eso está ONG, nosotros en diciembre hicimos un encuentro ahí muy superficial de mujeres que quedaron electas que fueron muy pocas y mujeres candidatas y todas teníamos las mismas situaciones en diferentes circunstancias, eso hasta lloramos, contamos un montón de cosas que nos pasaron, pero que a hoy yo entiendo que esto es un juego político y que uno lo tiene que ver así, que es lo que pasa, que uno como mujer no le dicen eso, a uno lo llenan de expectativas, de ilusiones, porque no sé si es el sistema o los mismos partidos o las mismas, la misma sociedad que dice ahí no, venga, entre, ponga su nombre, pero pues igual usted no va a llegar, ¿cierto? Pero hay mujeres que si no lo tomamos muy en serio y cuando empezamos a hacer esto de carrera, entonces empezamos a ver que el que juega tiene que saber cómo jugar y precisamente por eso en la ONG queremos enseñarle a estas mujeres cómo entrar a jugar, qué es lo que tienen que permitir y qué es lo que no tienen que permitir y qué es lo que tienen que saber y qué no, aquí esto es como el ajedrez, el que gana, el que mata al rey y es la realidad, hay cosas que uno no se tiene que tomar de manera personal, yo les voy a decir algo, dentro de la contienda electoral que yo viví directamente, yo no viví situaciones de violencia política, si lo vamos a hablar así, porque muchas tienen ese temor también de todo lo que acarrea un tema político, un proceso electoral, pero indirectamente sí pasaron muchas situaciones que uno dice, hijo de pucha, o sea, aquí tiran es a matar y aquí no importa quién gane, pero necesitan es ganar, ¿cierto? A quien se llevan por delante, pero necesitan es ganar y yo siento que esas cosas son las que nos tenemos que preparar. Creo que una persona que la animaron, la entusiasmaron, le prometieron y la dejaron abandonada, pero la persona se motivó de tal manera porque no conocía el tema político, esa persona tuvo que empeñar una casa para poder cumplir, consiguió un dinero, los líderes se lo comieron el día de las elecciones porque no tenía la experiencia y esa es la mafia que se logra y que se ve en el proceso electoral. ¿Crees que esa mujer particularmente, que la conozco, ese caso particularmente que conozco porque de ahí hay muchos, se anime para las próximas elecciones y para seguir siendo... ¿Y esa mujer no ganó? No, pues obviamente no. No ganó. No tenía opciones de ninguna naturaleza porque está una lista muy fuerte, sino que se entusiasmó, le dijeron, vea, ya vas a ser diputada, este, te vamos a dar tanto, vas a contar con tanto y al fin y al cabo, como pasa regularmente, la dejaron sola. Pero ella quiso seguir en el tema y repito, hipotecó una casa, prestó un crédito bancario que hoy en día está aquí agotando, no está, está prácticamente ahorcada pagando deudas de de una campaña que, pues yo la conocí ya tarde y le dije, pues no tienes opción. No había ninguna, ninguna clase de opción. Reitero la pregunta, ustedes que están en este liderazgo que me parece muy, muy pertinente, muy importante, ¿personas se animará para seguir liderando procesos electorales en el futuro? Pues yo siento que eso es una decisión personal, pero yo siento también que si las mujeres ven un respaldo significativo de pronto de una comunidad de otras mujeres, lo pueden lograr. Yo te digo, cuando yo terminé la candidatura, que obviamente perdí, obviamente a nadie le gusta perder, pero yo siempre era muy consciente de que me iba a vivir el proceso de una manera chévere, porque lo iba a aprender, iba a conocer gente, iba a hacer experiencia y finalmente, finalizando el año, me dijeron, tú vas a continuar y yo sí, voy a continuar, porque siento que este tipo de procesos es los que los alientan a uno para mejorar y para llegar al objetivo que uno quiere llegar, pero yo no puedo responder por ella, yo no sé si ella quiera continuar, pero yo siento que si ella tiene ese respaldo y dice, no, es que reconozco mi liderazgo, lo puedo seguir fortaleciendo, tengo una comunidad que me apoya, hay muchas mujeres que lo van a hacer y que yo siento que hay una crisis de representación de, por parte de las mujeres, siento que ella lo puede hacer y no solamente a ella, yo te puedo hablarte muchísimos casos que conocí de todos los partidos, que incluso las amenazaban, que incluso llegaron a literal con un arma a amenazarlas, entonces son cosas que uno dice, ese tipo de situaciones hacen que las mujeres retrocedan en los liderazgos, entonces digan, no, yo no voy a participar más porque es que estoy poniendo en riesgo mi vida, la de mi familia, la de mis hijos y son muchas cuestiones que ellas tienen para poder analizar, pero pues esto se trata de pasión y lo que uno quiera en la vida, no, yo también soy mamá y cuando yo fui consciente de, listo, voy a poner la política como carrera y le voy a meter toda la ficha, era muy consciente de muchas cosas, obvio, en cada contiene electoral uno aprende mucho más, ese tema que tú dices de los mal llamados líderes, que obviamente no son todos, no son todos, no son todos, porque yo hoy en día tengo amigos que me apoyaron, líderes súper lindos, que fue pucha, antes me daban ellos más de lo que yo les daba, pero si hay algunos que transan muchísimo con el tema de los votos, que negocian el voto, me decían cotizaciones políticas, que yo decía, venga, pero qué es esto, hasta qué punto hemos llegado, pero yo siempre he dicho, para corromper es porque alguien más se deja corromper, entonces la verdad, esto no es solamente el tema político, sino también social y el liderazgo sociales, de cómo es que estamos nosotros manipulando los liderazgos sociales para poder llegar también a un objetivo de negociación o de querer como corromper de alguna manera este tema y negociar votos que ni siquiera son de ellos porque son de otras personas, entonces también son cuestiones que se tienen que revisar. Hay paridad política en Risaralda y de pronto tienes algún dato estadístico de las mujeres electas o candidatas. Bueno, paridad, paridad como tal, no, yo siento que en Risaralda no lo hay en cuanto a las, a los cargos de elección popular, ahorita les hacía como un complejo, un comparativo, perdón, de los consejos municipales del año 2019-2023 y siento que aunque la participación haya aumentado, la representación disminuyó y siempre predomina la participación del hombre frente a la mujer. Para las asambleas departamentales fue un caso, fue una cuestión muy, muy particular porque para el 2019 teníamos 75 aspiraciones de las cuales 61.3% eran de hombres frente al 38.6% que eran de mujeres y en el 2023 había 69 aspiraciones, de las cuales 82.6% eran de hombres y 17.3% eran de mujeres, es decir, solamente 12 mujeres aspiramos las elecciones pasadas a las asambleas departamentales, teniendo en cuenta que son 12 cargos que hay dentro de la asamblea y aún sigue el nivel de 10 hombres, 2 mujeres, tanto en el 2019 como en el 2023, si ustedes miran de las alcaldías municipales, las 14, tanto en el 2019 como en el 2023, ninguna es mujer, aun cuando muchas mujeres aspiraron a estas contiendas electorales y pues de la gobernación sigue siendo un hombre que no representa, hace más de 20 años que no tenemos gobernadora, la última fue el Saclades y Fuentes, entonces son cosas que uno dice, a pesar de que la normatividad es reciente porque estamos hablando de normas que surgieron de 2000 en adelante, realmente la paridad ha sido muy, muy duro llegar y pues a nivel nacional también estamos en un desnivel en el Congreso, entonces uno dice, hay que seguir trabajando y siento que en Risaralda o en los territorios muchísimo más, porque es que aquí es donde realmente se vive y se siente una candidatura, aquí es donde o te amenazan o hacen manifestaciones que quieran de pronto declinar de esas candidaturas o que las mujeres necesitan de pronto refuerzos o financiación, por eso la ONG quiere articular procesos con mujeres empresarias, porque una de las cosas que me pasó en candidatura es que claro, si una de las cosas que yo tenía claro es que uno hace política, uno hace política no con plata de uno sino con plata de los demás aunque suene de pronto mal, pero resulta que es que uno tiene inversionistas, uno tiene gente venga, apóyeme en este proyecto y una de las falencias era esa, que el año pasado los recursos eran muy limitados porque ya los tenían casi que acaparados las mayorías de los políticos pues grandes, pero por qué no incluir a esas mujeres también que son empresarias que quieren apostarle al tema de mujer en la política y que se puedan articular muy bien, porque en última las dos salen beneficiadas. Ayer, la situación de la mujer en la política pues no deja de ser compleja, acabas de decir algo, no solamente la participación, o sea, animar a la mujer para que participe en esos procesos electorales cuando les acabo de poner ejemplos que no son muy positivos, sino mujeres electas, cambiar también el chip al votante para que elija mujeres, para que la mujer vote por la mujer, o sea, no hay aquí un apoyo de género y bueno, en política no hay apoyos porque si fuera así, el magisterio tuviera 10 congresistas, los cafeteros tuvieran cualquier cantidad de representantes, o sea, el sector no vota por sus candidatos, mujeres no votan por mujeres, qué hacer por eso, aunque los hombres sean tan machistas, que no vean en la mujer una representatividad, que las mujeres, caramba, por igualdad de género, apoyo de género, cualquier vaina de esas, elijan también a las mujeres. Es cierto, pero yo creo que en el juego político confluyen muchas cosas y yo te voy a decir una opinión particular que se las compartí en estos días a unas mujeres amigas candidatas que fueron en su momento y era, yo soy del Partido Liberal, el año pasado... ¿Sufriste violencia política? Espérate, ya te respondo, pero el año pasado yo tenía muchas ganas de apoyar a una mujer a la gobernación y yo, qué chévere apoyar a una mujer a la gobernación, pero resulta que hay dinámicas políticas que uno entiende ya cuando está dentro y es, no la podía apoyar, en ese momento era Juliana Enciso, que me parece una tesa, pero yo dije, no puedo porque yo tengo y no, y porque también era muy afín a Juan Diego, obviamente, pero pues era de mi partido, entonces ahí es cuando uno dice, no siempre se puede apoyar a la mujer así uno quiera, porque hay dinámicas y que uno entiende que no puede pasar, diferente es que también me pasó que yo siempre he trabajado con el tema de organizaciones sociales o con mujeres, que uno en su momento dice, bueno, hay mujeres que lo van a apoyar a uno, pero muy chistoso porque muchas no me apoyaron por X o Y situación, también porque tenía otras afinidades políticas por el partido, entonces son cosas que yo digo, yo creo que hay que fomentar muchísimo desde la ONG este tema de un acompañamiento de una comunidad de articular procesos y dejar de un lado los egos, yo siempre he dicho que el ego al ser humano lo destruye, literal, entonces son cosas que yo digo, hay que dejar de lado los egos y no importa el partido porque esta ONG no es partidista, es ustedes del verde, ustedes del azul, ustedes del rojo, venga, ¿cómo vamos a llegar a quedar electas en las próximas elecciones? Eso es lo que nos interesa, pero obviamente que la mujer dentro de las corporaciones y dentro de su ejercicio también nos represente, porque tampoco nos ganamos nada con mujeres que se queden calladas, que no ayuden en las agendas con enfoque de género, que no quieran trabajar el tema de la mujer, entonces eso es súper importante. Bueno, son las 7.26 minutos, el tiempo va corriendo, vamos a resumir un poquito esto porque tú quieres hablar del proyecto de ley que fue aprobado para erradicar y prevenir y sancionar la violencia política contra la mujer en Colombia y también sobre el caso de violencia política, estoy leyendo acá, dentro del Consejo de los Quebradas contra Tatiana López Aldarriaga, audiencia pública el pasado 2 de mayo en la corporación, ¿qué hacer en estos casos? ¿Qué ruta activar y cómo va el proceso? Bueno, realmente esa ley nos tiene muy contentas, es una ley que ya se aprobó en el Congreso, que está esperando el concepto de la Corte Constitucional para posterior sanción presidencial e implementación en los territorios. ¿Qué busca? Pero es una ley que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra la mujer. Es una ley que las congresistas más que todos se pusieron la camiseta con esto y nos definen qué es una violencia política contra la mujer, cuáles son esas categorías, qué violencia sexual, simbólica, psicológica, física, quiénes son esos organismos competentes y me gusta muchísimo porque al interior de las corporaciones las van a instar para que creen o articulen rutas o protocolos de violencia política contra la mujer. Aquí resumiendo el tema de Tatiana y quiero dejar algo muy claro, aquí no se trata de la gestión de uno, la gestión de otro, el color de uno, el color de otro. Nosotras siempre hemos trabajado en pro de que la mujer pueda participar libre de violencias en el tema político, con paridad, con igualdad y indistintamente del color político. Pero resulta que finalizando el mayo yo empiezo a ver en las redes sociales unos videos. ¿Abril? No, macho. ¿Finaliz? Abril, abril, perdón. Empiezo a ver unos videos de un concejal que milita en mi partido, que obviamente digo el milagro pero en el santo, del Consejo de los quebradas hablando un poco despectivo de en contra de Tatiana. Entonces yo empiezo a revisar el tema porque nosotras empezamos a revisar qué es lo que pasa con las mujeres cuando son violentadas dentro del ejercicio político y entonces envío una solicitud a la convención legal para que nos digan qué es lo que pasa, pero resulta que no era la única que estaban mirando. Habían varias lideresas y veedoras que también estaban pendientes del tema. Nos citaron el jueves 2 de mayo a una audiencia pública para tocar el tema y nos expone Tatiana dentro de su ejercicio todo lo que está sufriendo que no solamente era de uno sino de varios concejales. Entonces ahí siento que es muy importante cuando primero se articulan los procesos con las líderes, con las mujeres, con las veedoras porque hacen ver o denotan presente que la mujer no está sola, de que hay un acompañamiento y que estamos vigilando ese proceso. Y segundo, la Comisión Legal para la Mujer que actualmente María Camila Correa es la presidenta, que es una niña supertesa que se puso la 10, empieza a hablar sobre la importancia de un comité de convivencia laboral para estos casos. Y bueno, y todas las mujeres que fuimos ahí presentes, pero ahí es cuando yo digo que uno tiene que dar el enfoque jurídico que es en estos casos y no es un acoso laboral, esto es un claro ejemplo de violencia política contra ella, que se insta a los concejales a que tengan una armonía, a que tengan el respeto, a que pues si van a debatir, porque yo amo el debate, pero siempre con altura y con respeto, indistintamente si es hombre o mujer y aquí no se cuestionaba es que el alcalde está haciendo las cosas bien o mal, los concejales están haciendo las cosas bien o mal, no, aquí lo que estábamos hablando es qué está pasando en contra de ella, porque obvio ella hoy en día es una oposición y digamos que la oposición es una imposición de ley que en cualquier gobierno de turno le favorece y que también es a Ana para el tema ciudadano y que gusten o no nos gusten de la manera como la persona lo haga, pues también tiene su libre albedrío y también puede ejercer su postura, ¿cierto? Pero entonces allí en la audiencia los instamos a eso, a que aparte de que tuviéramos como esta armonía o que tuvieran armonía dentro de las corporaciones, es que ahora con esta ley que sale es importante que las corporaciones tengan esa ruta o ese protocolo para saber qué hacer, porque muchas de ellas obviamente no saben qué hacer, es más, hoy en día cuando hay violencia política contra la mujer no saben qué hacer, actualmente dentro del partido liberal, desconozco si los otros partidos, esto es algo importante porque nosotros sí tenemos protocolo ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia, entonces yo creo que con esta ley se va a reforzar y va a permitir que muchas mujeres ya podamos ejercer estos estas aspiraciones de una manera mucho más segura por así decirlo, porque claro había mucha inseguridad en tu poder ejercer y porque te pasaban muchas cosas pero no sabías dónde acudir, te quedabas callada, entonces son cosas que dicen bueno esto ya me da más seguridad, ya puedo aspirar con más tranquilidad y obviamente las corporaciones, el CNE, los territorios, todos tienen que estar articulados en este ley que se aprobó y que es muy bueno para el ejercicio político de las mujeres. Te hice una pregunta, es un ratico, después de que nos estabas contando el proceso tuyo electoral, la dificultad de las mujeres también en esos procesos y dentro del partido liberal de pronto lo que viviste, sufriste de pronto violencia política. Directamente no, yo creo que lo dije ahorita, directamente no, yo sería una mentirosa decir, es que me violentaron realmente fueron más bien como violencias indirectas, como esas cosas que uno dice, habían muchos amigos que o militaban en otros partidos o tenían otras cuestiones y los presionaban como que ven, con ella no, o de pronto a los medios de comunicación, es que no, censúrela prácticamente porque mucha información me llegaba, yo cuento con, conté en su momento con, con la fortuna de pues tenerlos a ustedes y también amigos en medios digitales, entonces como que eso no pasaba mucho, pero hoy en día también entiendo que además de que es una, sea una violencia política, que esto también es el juego que yo les decía ahorita y que uno también tiene que entrar a jugar con la armadura, con todo para poder contrarrestar todos estos ataques que le hacen a uno durante el ejercicio político. ¿Algo más que quieras agregar sobre ese proceso electoral, electoral del partido liberal en la pasada contienda electoral? No, realmente no, la cuestión es seguir trabajando dentro del partido, yo siempre he sido partidaria de que las mujeres no tenemos que irnos de los partidos, ni tenemos que ir a hacer otros partidos o crear otros partidos, yo siento que los cambios se hacen al interior de los partidos, fortaleciendo los liderazgos de los, de las mujeres como tal, entonces la idea es seguir trabajando este año el partido liberal a nivel nacional, tiene la convención liberal, que si no estoy mal es en agosto, y por ende también las organizaciones sociales que se han ido postergando por varias dificultades al interior del partido, pero que yo creo que este año la idea es seguir trabajando y fortaleciendo y con los amigos congresistas, esos amigos que hoy en día están ejerciendo cargos de elección popular, pues que nos ayuden a reforzar todo este tema de los liderazgos de las mujeres dentro del partido y también de los demás partidos. Y esas dificultades que tienen las mujeres para un cargo de elección popular, entonces son las que van a tocar y van a tratar también dentro de esa ONG. Sí, claro, efectivamente, porque queremos que dentro de la ONG sientan como ese respaldo. Porque ya sabemos, hay dificultades. Sí, muchísimas, hay muchas limitantes, no solamente el tema de recursos económicos, el tema de que no saben cómo participar, de que tienen mucho desconocimiento en temas electorales, en temas de paridad, en temas jurídicos, y pues la idea es que ellas se formen de una manera integral y que puedan participar, pero más que participar, que las próximas contiendas electorales podamos tener muchas mujeres de representación en los diferentes cargos de elección popular. Bueno, Andy, pues algo más que quieras agregar y el mensaje final para nuestra audiencia y agradecer pues ese madrugón aquí al informativo de México. No, igual yo madrugo muchísimo, pero no, agradecerles a ustedes por el espacio, siento que el mensaje siempre es el mismo en cuanto a la mujer, a la mujer que me está escuchando en estos momentos, que me está escuchando después, que quiera seguir fortaleciendo su proceso político o que quiera ingresar al tema político, que siga fortaleciendo su liderazgo, que esta ONG que estamos creando es precisamente para poder articular procesos, para poder ayudarlos y apoyarles en todo lo que concierne a candidaturas, a elecciones y que las próximas contiendas electorales llevemos como la sorpresa en la urna de que muchas mujeres vamos a quedar electas y vamos a estar en representación para hacer un muy buen ejercicio en pro del beneficio de la mujer y pues en últimas de toda la sociedad. Así que muchísimas gracias. En una próxima oportunidad pues hablaremos de más cosas, de esas rutas que hay inclusive, de esos protocolos en la política. Claro que sí. Tantas cosas que son importantes para la mujer. Claro que sí, muchas gracias. Un feliz día Angie. Son las siete de la mañana, treinta y cinco minutos, vamos. Vamos.